Demoré, pero ya estamos aquí con la segunda parte de este informe sobre empresas extranjeras en el Perú. La primera parte de este informe está disponible solo para miembros en el canal y en realidad esta segunda parte la he decidido hacer abierta para todo el mundo para que tengan una muestra del tipo de contenido que puedan encontrar los miembros de su canal de Infoempresas y Negocios desde el nivel VIP para arriba. Así que es abierta a todo el mundo. Bueno, es información hecha exclusivamente para este canal, información mezclando datos de diferentes fuentes de información y vamos con ello para ver, espero que les sirva y que les guste. Tenemos igual videos para miembros en el canal sobre otros, parecidos a este pero con otra temática, hay sobre importadoras, sobre proveedoras del Estado, en fin, una serie más de datos que hemos ido ahí creando y que seguiremos creando también a nivel de productos y otras cosas más que estoy preparando. Así que nada, empecemos. Vamos a compartir la pantalla. En la primera parte de este informe sobre empresas extranjeras en el país que está, como digo, disponible para miembros, vimos entre otras cosas, por ejemplo, cuántas empresas habían extranjeras en el país. Hay 1.824 solamente para que sepan. Hablamos también de qué implica esto de ser empresa extranjera, que lo que tomamos aquí como empresas extranjeras son empresas creadas en el Perú, es decir, que tienen RUC, pero que tienen accionistas del extranjero principalmente. Y la fuente de información principal para poder manejar esta lista final de 1.824 extranjeras es sacar del padrón reducido de la SUNAT en parte que te indica quiénes son de origen extranjero o están señaladas como tal, pero también investigación propia que vamos recabando, que sabemos que son empresas del extranjero y que por algún motivo SUNAT no las está considerando así, pero sí son del extranjero. Entonces, en la primera parte hablamos sobre la cantidad de empresas, hablamos sobre cuándo se habían fundado estas empresas, quiénes eran las principales empresas en el extranjero, la concentración de ingresos de esas empresas, cómo se dividían por sectores y por rubros principales y quiénes eran las principales empresas de cada país de origen en nuestro Perú. Para esta ocasión, para hoy día, vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos información sobre concentración de ingresos, cuánto pesan las extranjeras en el grupo más chico de ingresos en el país, las 500 empresas con mayores ingresos. También datos sobre exportaciones de las empresas extranjeras en nuestro país, importaciones, ventas al Estado y los grupos económicos del extranjero. Así que vamos a la obra. Empecemos hablando de la concentración de ingresos. Aquí la base son las 500 empresas que más venden en el país y lo que nos dice la data que les estoy mostrando ahorita es que a nivel de cantidad de empresas, o sea, de las 500 principales, 209 son del extranjero y 291 son locales. Pero, sin embargo, si analizamos lo mismo, pero por los ingresos de estas 500 más grandes, vemos que el 52% de los ingresos de este grupo privilegiado, de las top 500, son extranjeras. O sea, 52% de los ingresos de este grupo está generado por empresas del exterior. 418.411 millones de soles en total, versus 48% de las empresas locales. O sea, 42% de las empresas generan el 52% de los ingresos y son del exterior. Ahora, si queremos ver esto a nivel de sectores, vemos que estas extranjeras, el grupo de las 500, se concentran principalmente en comercio, en minería, que es el gran bloque de ingresos que hay, hidrocarburos también, petróleos y gas, 24 empresas, perdón, finanzas, transporte, automotrices, energía y minas, y, bueno, metalmecánica por ahí, ¿no? Son las que tienen un poco más de empresas. De ahí, las demás están concentradas en mucho menos sectores. Pero esto es el dato de la concentración de las empresas. O sea, básicamente, igual, si lo vamos viendo después en grupos de las 100 principales o las 10 principales, vemos también que el peso de las extranjeras se mantiene por encima del 50%. Ya cuando vamos yendo a las 1.000 más grandes, a las 2.000 más grandes, 5.000 más grandes, ya el peso de las extranjeras se va diluyendo porque también hablamos de que tenemos 1.824 empresas extranjeras registradas en el país formalmente. Entonces, claro, el universo, mientras vas ampliando la base de empresas, se va reduciendo. Porque, además, estas extranjeras están concentradas porque para animarte a invertir en otro país, digamos, tiene que ser una inversión interesante. Entonces, están concentradas básicamente en los bloques más grandes por ingresos. O sea, la gran empresa, por decirlo de otra manera. A nivel de exportaciones, este PAI muestra el total de exportaciones en el país a nivel de millones de dólares. Entonces, en total vemos que 57% del total exportado en el Perú está representado por exportaciones de empresas extranjeras o de origen extranjero. Solo el 43% de las exportaciones del Perú está expresado por empresas locales. Son, en total, 375 empresas extranjeras que han realizado exportaciones. O sea, en otras palabras, 357 empresas extranjeras exportan el 57% de todo lo que exporta el Perú. De este número 375, representa el 20.6% del total extranjeras que hay, de las 1.824. O sea, 20% de las extranjeras que están en nuestro país exportan. O, dicho de otra manera, 79.4% no exporta. Lo que hacen, lo venden aquí en todo caso, o lo venden entre sus matrices, o sus holdings, que se yo, pero no lo exportan. Y por otro lado, estas 375 empresas representan 4% de todas las exportadoras que hay en el país. O sea, dicho de otra manera, 4% de todas las exportadoras del país exportan el 57% del monto total. Así de concentrada la cosa. Este es, si lo vemos por sectores, este es un cuadro que te muestra que los sectores que más pesan dentro de este grupo de 375 extranjeras exportadoras. Ojo, este solamente representa eso. Y ahí vemos que el mayor peso lo tienen las mineras, obviamente, que tienen casi el 75% de todo lo que se ha exportado representan por exportaciones de extranjeras mineras. Le siguen ya luego las comercializadoras y luego las hidrocarburos. Si comparamos esto con lo que vimos hace un momento de la concentración de ingresos de las extranjeras en las top 500, vemos que ahí comercio está en primer lugar. Claro, en este caso, el principal rubro exportador para las extranjeras es el minero, obviamente, ¿no? Hidrocarburos también pesa bastante. Viendo esto a nivel de importaciones, bueno, ahí vemos que aquí la cosa ya no es tan fuerte. Aquí básicamente, aunque también, pero digamos que el 34% de todo lo que el Perú importa está representado por empresas de origen extranjero. Bueno, 66% por empresas locales. Son 675 empresas extranjeras que importan cosas. Puede ser importaciones para vender, en el caso de comercio. Puede ser también algún tipo de maquinaria para una inversión, en fin. En el caso de las importaciones, la cosa es distinta, ¿no? No se vende, sino siempre estás comprando cosas para abastecerte o por algún proyecto puntual, en fin. Entonces, estas 675 empresas extranjeras importadoras representan el 37% de todas las extranjeras, ¿no? Las 1824. Y por otro lado, el 2% nada más del total de importadoras. Y acá, igual, hay una constatación fuerte, ¿no? Porque 2% de todas las importadoras representan el 34% del monto importado. Que eso sí suena ya mucho más importante. Y a nivel de sectores, claro, vemos acá que lo que pesa más es comercio. Hidrocarburos, porque, por ejemplo, aquí están las importaciones de Repsol. Repsol básicamente importa crudo para refinarlo, ¿no? Y aquí está representado eso. Y todas las demás, Móvil Oil y todas, importan petróleo para poder refinarlo. Entonces, eso se ve acá. Importan paso petróleo para poder venderlo o para refinarlo, pero, en fin. Esto es lo que se ve acá, ¿no? Y automotrices, obviamente, que también es un rubro que básicamente se importa porque acá no producimos autos. Entonces, ahí estamos con el tema de las importaciones. Ahora, volviendo a las exportadoras. Si queremos ver cuántas empresas hay por rangos exportados, es decir, ¿cuántas empresas exportan más de 4.000 millones? Ahí hay solamente una. Ni siquiera se ve en el gráfico porque es uno. ¿Cuántas exportan extranjeras? Se exportan más entre 1.000 y 4.000 millones. Hay 10 empresas extranjeras que exportan desde el Perú entre 1.000 y 4.000 millones de dólares. 7 que exportan entre 500 a 1.000. 22 empresas extranjeras exportan de 100 a 500 millones de dólares. 13 empresas extranjeras exportan de 50 a 100. 38 de 10 a 50. 17 empresas de 5 millones a 10 millones. 74 de 1 millón a 5 millones. Y 193 menos de 1 millón de dólares. O sea, que también es importante ver que si bien el monto de la cantidad exportadora será interesante, pero vemos que la mayoría exporta menos de 1 millón de dólares. O sea, no es tan relevante si queremos verlo a nivel de importancia. O sea, podemos decir que las importantes serían 10, 18, 20, 40. Menos de 100 serían las realmente fuertes extranjeras que exportan y que representan esta casi mitad del total exportado por el Perú. Entonces vemos ahí que la concentración en las exportaciones por extranjeras es muy, pero muy fuerte. Hagamos el mismo ejercicio, pero con importaciones. Aquí igual. Hay solamente una empresa que importa más de 3.000 millones, pero como digo, puede ser por un tema de una inversión puntual. También hay empresas que importan teléfonos y cosas por el estilo. De 1.000 a 3.000 ninguna. De 500 a 1.000 tenemos unas 3, me parece que son. De 100 a 500 a 36. En fin, todos los diferentes rangos. Aquí es un poco más variado que en el caso de las exportaciones. Estas son las 15 extranjeras que más exportaron en el último año desde el Perú. Está Antamina, Minera, Cerro Verde, Las Bambas, Sounder, Anglo American, Quellaveco, Trafigura, Shogun, Perú LNG, Antapacay, Glencore, Hot Bay, Chinalco, Nexar Resource, Caja Marquilla, que es siderúrgica o metalmecánica, Malcobre e IXM Trading. Claramente, aquí está más que claro que la minería es el principal rubro de exportaciones y está dominado por extranjeras. Por eso es que hay tanta concentración en las exportaciones y por eso es que pesan tanto. Más de la mitad estas extranjeras. Pero bueno, aquí está el dato puntual. Y si vemos el tema, aquí están los países también. Tenemos de Suiza, Estados Unidos, China, México, Reino Unido, Canadá y Brasil. Si vemos el tema por importadoras, las 15 principales importadoras extranjeras que tenemos en el país. Está la Pampilla, como digo, ahí es el tema de la importación de crudo para poder refinarlo en su refinería. Toyota, Toyota, automotriz, móvil, petróleo, igual, petróleo para poder venderlo. Recordemos que el Perú es un país deficitario en temas de petróleo, si bien producimos básicamente más lo que compramos. Samsung Electronics, aquí están los teléfonos celulares. Pero ahí, si nos damos cuenta, en realidad la Pampilla representa, no sé, mucho más que todas las otras. 3.000 millones de importados versus ya 600 millones para abajo. Volvo, igual hay muchas automotrices ahí. Cargillaméricas con Matsu Maquinaria, Seaboard Overseas, Ingram, América Móvil también otra. Saga Falabella, que bueno, todo lo que vende, casi todo es importado. Moldy Cup, Automotor Gilemaster y Procter & Gamble. Un dato interesante. Si quieren saber quiénes son las extranjeras que más exportan e importan, aquí tienen el dato. Ventas al Estado. A ver, es otro dato interesante aquí. ¿Cuántas extranjeras le venden al Estado? En total, en el último año, 376 empresas consideradas extranjeras, radicadas en el Perú con RUC, le vendieron al Estado 9.275 millones de soles. Un dato interesante. Las principales, las 15 principales extranjeras proveedoras del Estado en el último año fueron estas de acá. Y por diferentes motivos. Está la línea 2 del Metro, que tiene capital español. 1.439 millones de soles, es el monto mayor. Obras con Huarte, es una obra de inversión pública. China Civil Engineering Corporation, también construcción de China. Pfizer, los laboratorios Pfizer de Estados Unidos. Consorcio de Besarco Estracón, también obra de infraestructura. China Sewa Group, eso también es construcción. En el distribución China, dice, no, pero ahora es de China, claro. O va a ser de China, pero en ese momento era Italia. Inter Sur Concesiones, como si tuvimos, casi todas son, la mayor parte son de temas de infraestructura. Los motos más grandes, ¿no? Luz del Sur, o sea, hay energía, infraestructura y telefonía. Esos son los 15 principales vendedoras que le venden al Estado peruano. Y a nivel de sectores, si vemos cuáles son los, de estas 336 extranjeras que le venden al Estado peruano, le vendieron en el último año estos 9.275 millones, vemos que la mayor parte está en construcción, el mayor monto lo tienen en construcción. Transporte, comercio, arquitectura, ingeniería, energía y agua, telecomunicaciones, consultoría empresarial, servicios de intermedio financiera y automotriz. Acá 10 sectores, o empresas de 10 sectores, concentran el 95% de todo lo que estas extranjeras le han vendido al Estado peruano. Pero básicamente, bueno, más de la cuarta parte es construcción, 20%, bueno, 19% transporte, 18% comercio y 12% arquitectura. Ya en ese grupo ya tienes el gran bloque o el pareto, ¿no? En cuatro sectores nada más. Y en realidad construcción y arquitectura e ingeniería, que tienen que ver con proyectos de infraestructura en ambos casos, podrían también estar unidos en una sola cosa, ¿no? Y ahí serían solamente tres sectores los que tienen todo el bloque de proveedores del Estado peruano. Otro dato interesante es el tema de los grupos económicos de origen extranjero en el Perú. Aquí principalmente pueden ser multinacionales que están en el Perú, pero en todo caso tienen que tener al menos una empresa, perdón, al menos dos empresas en el Perú para poder ser consideradas grupo económico, ¿no? Si agarramos los 100 principales grupos económicos en el Perú a nivel de ingresos, aquí el dato es que 46 de esos 100 principales grupos son del extranjero. O sea, casi la mitad de los 100 principales grupos que hay en el país son del extranjero. Y acá están los top 10 grupos extranjeros que hay en el país. Primero Glencore, a nivel de ventas es esto, ¿eh? El primero Glencore, que si bien no produce, si es un trader, o produce no tanto, es uno de los principales traders mundiales de commodities. Luego está Repsol de España, el Grupo México, que es el dueño de Estado del Perú, el Grupo Falabella de Chile, el Grupo Energía Bogotá de Colombia, que tienen básicamente distribución eléctrica. Trafigura, otro trader minero de origen de Singapur y Suiza, también está metido ahí. Trafigura también está en la lista. ABE Inbef, que son los de Bacus, también están aquí. Votor Antim de Brasil, Telefónica de España, BBVA de España. Aquí ABE Inbef dice Bélgica, pero en realidad es Sudáfrica ahorita, ¿no? O sea, como cambian a veces los holdings, el país cambia un poquito. Pero bueno, a nivel de grupos, estos son los 10 principales que están facturando en el Perú actualmente. Habían otros antes que ya no están, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, hay grupos pesqueros que no están en los 10 primeros, en todo caso, pero sí también son importantes. ¿Quién más faltaría? Los grupos, además de Telefónica, América Móvil también es un grupo importante, que es el de Claro, el grupo de Slim, que no aparece porque no están en los 10 primeros. Scotiabank también está por ahí. Enel, aunque ya lo están vendiendo. Tenemos también, en fin, hay un montón de grupos extranjeros que se han ido creando, apareciendo y desapareciendo en estos años, pero que son importantes. Hay grupos mineros también, varios por ahí. Y estos son los países de los cuales proceden estos grupos económicos. O sea, que como vemos, hay de todas partes. Argentina, Bélgica, aquí estoy tocando, sí, los 46 grupos, no solamente estos 10 primeros. Hay de Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Japón, México, Noruega, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica y Suiza. Así que hay un montón de países. Solo para hacernos una idea, porque sí me gustaría compartirles también algunos datos de la primera parte de nuestra presentación, ya que esto es una muestra para todo el mundo. Algunos datos generales. Esto está disponible, igual como digo, para miembros. Incluso hay un grupo que son los miembros Excelsior, que están disponibles en YouTube, que tienen acceso ya a las presentaciones. O sea, ahí les dejo el enlace a la presentación de la PPT para que la puedan descargar y tener esta información a su mano. Este es el dato inicial con el que empezaba este informe, que es que hablaba de que había 1.824 empresas extranjeras registradas o identificadas en el Perú, de 64 países, principalmente Estados Unidos, España, Colombia, Chile, China, Brasil, Alemania, México y Reino Unido. Este dato, como digo, a nivel metodológico fue sacado en diferentes bases. Hay una principal que es el padrón reducido de la SUNAT, donde hay un dato que hace referencias extranjeras, pero luego también hay investigación propia, ¿no? Porque, por ejemplo, había empresas de China que no estaban ahí registradas como empresas chinas, pero son empresas, o sea, claramente de inversión china, incluso estatal china, o cosas por el estilo. Bueno, la mayoría son creadas en los últimos 20 años, la mayoría que se han creado en el país. Las principales empresas, bueno, son esas que la paso rapidito nomás. Y, en fin, había un montón de datos más que están ya en la primera parte de esto, ¿no? Pero, bueno, este dato de empresas extranjeras, como digo, es información totalmente exclusiva de este canal, es información hecha para ustedes, por el equipo del canal, para que tengan acceso a información que no van a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, espero que la sepan valorar, espero que les sirva también para tomar decisiones, generar proyectos e enfocarse en cosas, ¿no? Por ejemplo, sabiendo esto, uno puede identificar posibles nichos de mercado, sabiendo la cantidad de empresas y la cantidad de... Yo sé, por ejemplo, si sabes ahora que ya conoces que hay una concentración muy fuerte en las exportaciones extranjeras, bueno, las estrategias que tengas van a ir enfocadas de ese lado, ¿no? Pero, o de qué países vienen también, te puedes también enfocar a hablar con una u otra embajada, quizás, para ver o cámara de comercio, para ver potenciales negocios, o también, bueno, aquí ya tienes las principales exportadoras e importadoras, también te puede servir ese dato, o quién es el demás al Estado, también para algún tipo de servicio que quieras darle, en fin. La información está hecha para eso, para que tú puedas agarrar y generar negocios y puedas sacar el mayor provecho posible a información que no vas a encontrar en ningún otro lado, ni en internet, ni en ninguna otra parte. Así que nada, esta es una muestra de la información que tenemos en el canal. Si te animas a suscribirte, ya sabes que es muy fácil hacerte miembro, te dejo a ver un video explicándote cómo puedes volverte miembro de este canal para que puedas acceder a esta y mucha más información de este tipo única en el Perú. Gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Un buen día. Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Videos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de comido resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros y muchas cosas más. Para hacerte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por YAPE con dos opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Hazte miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios.